Philip Butters abre su análisis sobre Dina Boluarte, enfatizando que, a pesar de la opinión pública, ella es la presidenta del Perú. Su constante presencia en ceremonias se convierte en un blanco de críticas, ya que Butters considera que su triunfalismo no se corresponde con la realidad. Él la insta a reconocer que su imagen está dañada y que la gente no la respeta. En teoría, sabe de la prestancia de su cargo. A cada rato va a ceremonia, ceremonia, va todos los días. No debería ir a cualquier ceremonia. Y si vas a una ceremonia, ejemplo, de la FA como fue, ya le ponen la casaca, entonces ella ya sabe que se va a prestar a la burla, ¿no? Porque es motivo de burla. Ya, ok, va, no desaire, se pone. Pero da un discurso triunfalista. Es obvio que a la señora no le está llevando bien, por Dios santo. Si fuera mi tía, Dina Boluarte, la siento a mi tía. Le digo, tía, para la mano, tía, ¿qué te pasa? Todo el barrio no te quiere. Butters continúa describiendo el espectáculo que rodea las apariciones de Boluarte, destacando la seguridad y los protocolos excesivos que parecen más un teatro que una necesidad real. Menciona que la presidenta parece ignorar los problemas serios que enfrenta su gobierno, mostrando una desconexión con la realidad política y social del país. ¡Firmecita no sé cuánto! ¡Una arenga! ¡Y vive el Perú! O sea, ella se quiere sentir presidente ahí cobijada. Oye, va a la FA. No sé si vieron, mi querido Carlitos o Quique. Llegan en la base de la FA. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, los, 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 ¿cómo se llama? Los guardaespaldas con sus guantes fosforescentes al costado del carro. El periodista aborda el escándalo que rodea al hermano de Boluarte, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias. Butters critica la falta de sentido común de la presidenta al mantener contacto con él, sugiriendo que su entorno está siendo investigado y que esto podría tener repercusiones serias en su mandato. Vimos en la audiencia de prisión preliminar del hermano, no sé si sabe. Sigue la baile. O sea, el hermano mañana lo puede meter preso. Por tráfico de influencias que ella misma está. Más el caso Rolex. O hay que ir a Cerrón. Que si quiere, además, por más sentido común, le estaba acusando de que la señora quiere disolver Diviak y le tiene bronque FICOP, como ellos dicen. ¿Usted qué cosa creen? Que no están chuponeando a todo su entorno, al hermano y tal. Entonces ya no tiene contacto con el hermano. Por sentido común, no debería hablar con el hermano, ni para preguntarle el precio del dólar. Y le responde a Cerrón de la nada. Y fíjense, Cerrón no solamente tiene relevancia política, sino porque creen que... Voters resalta la relevancia política de Vladimir Cerrón, quien, a pesar de estar prófugo, sigue influyendo en el escenario político peruano. Comenta que su poder es tan significativo que incluso genera miedo en el gobierno actual, mientras la presidenta intenta distanciarse de él y de las acusaciones que la rodean. Y que comienzan todos los días. ¿Van cuántos días con Cerrón libre? Acá lo tengo hasta en la pauta. 390 días solo. Cerrón prófugo. Y dicen, tiene, tiene, este, protección cubana. Y la gente dice con una facilidad, ¿no es cierto? Ayer lo escuché a señor Combina, que le dijo delincuente al gallo Zamora. El señor Zamora no nos guste o nos guste, ese no es el tema. Es el embajador de Cuba en el Perú. No le puedes decir delincuente porque se te ocurre o está de moda. Es un embajador que representa los intereses de Cuba. Entonces, ¿así porque la gente se va de boca? El periodista menciona un cruce de declaraciones entre Boluarte y Cerrón, donde este último pone en jaque su gestión. Boluarte responde desafiante, afirmando que el verdadero problema es la falta de presencia política de Cerrón y sus aliados, y se jacta de la fortaleza de su gobierno en un contexto adverso. Que el gallo Zamora es un tal por cual. Ah, entonces, Cerrón, es tan importante que Cuba se juega a tener un conflicto diplomático. Es tan importante que tiene bancada en el Congreso con su hermano en una vicepresidencia. Estoy faltando la verdad, el señor Valdemar Cerrón es vicepresidente del Congreso, pero además que acaba de adjudicar un triunfo judicial, porque le ha levantado uno los impedimentos. Pero escuchemos a Dina Boluarte. En su discurso, Boluarte se presenta como una líder decidida, enfatizando la compra de un nuevo avión ambulancia sin corrupción. Pero Butters critica esta postura, señalando que la compra de bienes estatales siempre está en la mira y que, aunque lo declare, la percepción de corrupción persiste entre la ciudadanía. Y en julio del dos mil veinticinco, ella así le respondió. Incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es Arleves. La fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos, que ya no tienen presencia política. Aquí está el gobierno, firme, fuerte y decidido, de cambiar la historia de nuestra patria. En un mensaje que también intentaría fastidiar a Perolibre, asegura que desde su gobierno continúan fuertes, firmes y unidos, pese a que no les guste a algunos. Esta presidenta que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte. Butters señala la ironía de que, mientras Boluarte se esfuerza por mostrarse firme y unida, las divisiones internas de su gobierno son palpables. Menciona la omisión de la presidenta en el legislativo y cómo sus colaboradores, como el ministro Otárola, revelan una falta de confianza y lealtad que afecta a su administración. Los chancas no se rinden. Nuestro gobierno tampoco. Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Así no les guste a algunos. Durante el discurso que brindó en la base aérea Las Palmas, en Surco, donde acudió para presentar el primer avión ambulancia adquirido por el Estado peruano, insistió que la compra se hizo sin coimas. El periodista expone las tensiones dentro del gabinete, sugiriendo que Otárola, a quien considera desleal, está planteando un desafío a la autoridad de Boluarte. A medida que se revelan más conflictos internos, queda claro que su gestión se enfrenta a una crisis de confianza que podría costarle el apoyo necesario para gobernar. La jefa de Estado destacó también la participación de las Fuerzas Armadas en una actividad que en primera instancia no habría estado en agenda que se presenta al evento y, curiosamente, omite su asistencia al legislativo a tan solo un día de la presentación del chofer del famoso cofre presidencial. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Filip? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.